Nosotros en este plató, el realizador zaragozano Alejandro González. Nos va a hablar de la figura de Ángel Sazbriz. Esta semana, mañana mismo, va a estrenar en Zaragoza un documental sobre la encrucijada a la que se enfrentó este diplomático aragonés en la Segunda Guerra Mundial. Su labor permitió salvar la vida de 5.500 judíos. Algunos le llaman ya el slinder español. Se pararon y vieron un tren en lo alto parado. Llega un tren de esos deportados sellados y se asomaba alguna mano y desde dentro había gritos pidiendo agua y pidiendo socorro. Es el testimonio de uno de los más de 5.500 judíos que Ángel Sanzbriz salvó de acabar en Auschwitz. Les hizo pasaportes españoles alegando que tenían orígenes sefardíes. Muchos de los que figuran en estas listas del embajador zaragozano ya han fallecido, a los que no podemos escucharlos en este documental tras el que hay una extraordinaria labor de documentación. Ángel Sanzbriz fue nombrado por Israel justo entre las naciones. Él y otros muchos hicieron lo posible por evitar el fin que hoy ya todos conocemos a decenas de miles de judíos. Bueno, pues esa es la encrucijada de Ángel Sanzbriz y Alejandro González se encuentra ahora ante su propia encrucijada. A 24 horas de un estreno en el que has puesto muchísimo, Alejandro. Buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, ya estamos ya en capilla, como se dice, vamos, en un principio. Nada, mañana el día 3 vamos a hacer la presentación del documental aquí en Zaragoza, en los cines Aragonia y lo tenemos ya todo preparado, todo dispuesto para que la gente y el público pueda disfrutar de este documental. Lo tenemos todo preparado y todo dispuesto con invitados muy importantes, los que van a asistir mañana a ese documental y que nos dan idea de lo que ha sido la vida de Ángel Sanzbriz y de la importancia de la figura de este aragonés, que yo no sé, Alejandro, si conocemos lo suficiente. A ver, conocemos lo justo, conocemos la labor que realizó en Hungría, en Budapest durante estos dos o tres meses aproximadamente en el cual salvó a estas 5.500 personas. No conocemos hasta el momento, por lo menos en su gran amplitud, cómo era el Ángel Sanzbriz en persona, cómo era la persona, cómo era el padre, que es lo que nos cuentan los familiares, qué labor estuvo realizando posteriormente después de la salvación de estos 5.500 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Todos estos testimonios están en el documental. Efectivamente, tenemos testimonios de supervivientes, tenemos testimonios de la familia, tenemos testimonios de personalidades importantes que han portado testimonio dentro de nuestro documental, autoridades, historiadores, un total de 22 personas a los que nos acercan a la figura de Ángel Sanzbriz. ¿Y qué viaje has tenido que hacer, Alejandro? Y no solamente digo en el mapa del mundo, sino el viaje conociendo, a través de este tiempo de investigación y de todos esos testimonios, conociendo y profundizando en la figura de Ángel Sanzbriz. ¿Cómo nos lo presentarías tú hoy? Pues yo lo presentaría a Ángel Sanzbriz como una persona buena, justa, como hablaban prácticamente todas las personas que estuvieron en contacto con ella, una persona muy profesional desde el punto de vista diplomático, una persona que era consciente en todo momento de lo que estaba pasando en aquel momento, y una persona que era leal en un principio a sus labores de Estado. Él era miembro de una legación española, con lo cual ahora se le podría entender como un embajador. En esos momentos España no tiene relaciones diplomáticas con Hungría, pero él como miembro de la legación española, encargado de negocios, era una persona sobre todo de Estado. Pero ante todo anteponía la humanidad, anteponía, no quería darle la espalda a lo que estaba viendo día a día. Con lo cual él se enfrentó a esa encrucijada, que es de la que habla el documental, que hago oídos sordos, lo oí de la espalda, como en un principio el gobierno, en el cual yo debo de responder, me está pidiendo... El gobierno español. El gobierno español. Ante el cual debo responder, hacer oídos sordos ante lo que estaba pasando. Exacto, o sea, darles espalda, darles espalda directamente, y no ver realmente lo que estaba pasando realmente, o lo hago por unas convicciones personas, lo hago por humanidad, lo hago como ser humano e intento salvar a las personas. Entonces él optó por esta segunda opción. Se estuvo jugando la vida, se estuvo jugando también todo su prestigio profesional, su prestigio en España en todo momento, pero el tiempo hemos visto directamente que tomó la decisión acertada. ¿Cómo lo hizo? Pues él se ayudó de una estrategia diplomática, con la cual él extendió, logró un acuerdo con el gobierno húngaro de que pudiera haber doscientas autorizaciones para que judíos sefardíes de origen español se pudieran acoger a un real decreto que él sabía que estaba caducado, ya no estaba en vigor, pero que se valió de ese real decreto de Miguel Primo de Rivera con el único objetivo de que todos los judíos sefardíes que estaban desperdicados por todo el mundo pudieran tener este acogimiento español, en algunos de ellos con nacionalidad española. Él inscribió a personas de origen judío dentro de los libros de la Embajada, 5, 10, incluso 15 años anteriores a la fecha en la que estaban, consigue doscientas autorizaciones que él puede transformar en doscientas cartas de protección. Con esos doscientos pasaportes realmente era muy poco, que es lo que se invirtió una estrategia de convertir estos pasaportes, no superar el número doscientos y empezar a numerarlos y a nombrarlos con las letras A, B, C y D. Pero además, aparte de ello, él consiguió que estos pasaportes, estas cartas de protección, las consiguiera extender a familias enteras, con lo cual una misma hoja servía para las familias que podía haber ocho o nueve miembros aproximadamente. De esos doscientos, consigue ciento cincuenta más hasta trescientos cincuenta y gracias a colocar luego también dentro de las casas de protección españolas, poner la bandera española y poner una inscripción tanto en húngaro como en español, anejo a la alegación española como que eso era esta territorialidad español, consiguió que estas cinco mil quinientas personas pudieran, por lo menos, cuando menos, estar bajo el paraguas de la embajada española, de la delegación española. Bueno, pues todo un entramado para salvar vidas. En total, cinco mil quinientas vidas las que salvó este diplomático español. Con ese documental que se presenta mañana, la encrucijada de Ángel Sardrid, recordamos también que es un documental que produce esta televisión Aragón TV. Seguro que tenéis un montón de preguntas para Alejandro González. Pues sí. Yo, ante todo, quería darte la enhorabuena por el documental. No solo porque has rescatado otra vez la hazaña que hizo Sardrid, sino porque vuelves a traer en la memoria lo que supuso el holocausto. Yo quería preguntarte cómo sentisteis a la hora de grabar este documental, porque yo entiendo que habéis cogido, creo entender, que habéis escogido víctimas que han contado sus vivencias. Yo me imagino que es muy duro, desde el punto de vista de la gente que está grabando este documental, volver a oír eso en primera persona, esa tragedia. Efectivamente. Es complicado. Mentalmente, nosotros teníamos que ponernos una pared por delante, porque con el objetivo de intentar ser lo más impartidos posible, no nos queríamos implicar emocionalmente. Y a un conto no lo conseguíamos, porque lo que nos estuvieron contando los supervivientes del gueto internacional, del gueto grande en Budapest. Había dos guetos, un gueto que era el gueto internacional, en el cual estaban acogidos todas estas personas de origen judío, pero que estaban bajo el paraguas, no solamente de España, sino de Suecia, de Suiza, de diferentes embajadas que había allí en Budapest. Y luego estaba el gueto grande. Jaime Bandor, una de las personas de las que desgraciadamente ya ha fallecido este año pasado, pero es uno de los pilares fundamentales del documental. Él lo comentaba muy claramente. Decía, quien entraba en el gueto grande no salía. Las muertes eran diarias. Las condiciones higiénicas, Jaime Bandor no se atrevía a decirlas, porque es que realmente eran espeluznantes. En una casa en la que Jaime Bandor estuvo alojado junto con su familia, estuvieron alojadas 55 personas. Pero claro, la casa no llegaba más allá de 50 o 60 metros cuadrados. La gente dormía en los baños. Claro, frente a todo ello, te decías que voy a intentar ponerte este muro imaginario y realmente se nos derrumbaba cada vez que nos comentaban, pues desde los testimonios de asesinatos que se estaban cometiendo todos los días en el río Danubio. 20.000 personas murieron en el río Danubio asesinados por los cruzfechados, que eran los nazis húngaros. Y yo creo que la cifra con respecto a la deportación que más ponen los pelos de punta es en 55 días, 465.000 judíos fueron deportados al campo de Auschwitz. La gente dentro de los vagones que iban directamente al campo de Auschwitz-Birkenau metían alrededor de unas 300-400 personas. O sea, realmente eran unas condiciones realmente increíbles. Y claro, pues frente a eso nosotros también nos emocionábamos. Claro. Yo, vamos, confido en darte la enhorabuena por lo que supone, ¿no? Por la hazaña que supone. Y también porque yo creo que en este país tenemos la mala costumbre de pasar la página de la historia sin haberla leído. O por lo menos sin haberla leído lo suficiente, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nos ayude a recuperar esa memoria y a saber exactamente qué pasó por medio, en este caso, de estos testimonios, bienvenido sea para que los vuelva a repetir. Lo hemos visto también estos días con el aniversario de Auschwitz, ¿no? Pero yo te quería preguntar, habéis grabado en Hungría y habéis grabado también en Israel, ¿no? ¿Cómo se ve? O sea, teniendo todo esto en la retina todavía, ¿no? Teniendo tan presente y tan en carne viva como tú estabas comentando todo aquel horror, ¿cómo se ve la situación actual ahora mismo en Israel con el conflicto con Palestina? O sea, ¿cómo se vive toda esa contradicción actualmente? Realmente es bastante contradictorio. Bueno, una de las escenas que yo tengo grabadas a fuego, como decimos, la primera, cuando nosotros llegamos a Jerusalén, después de venir del aeropuerto Tel Aviv y vamos directamente a la capital, la primera persona que vi allí, en un principio, iba armada. Una persona que en un principio están obligados a hacer el servicio militar y van con las armas en la calle. O sea, es muy curioso ver a niñas, hay que llamarlas así, a niñas, chavalillas de 18 años, que van con un bolsito pequeño, típico Hello Kitty, y con el fusil al lado. En el Museo Yad Basel estaba toda la gente armada. Hay un clima de inseguridad bastante grande, pero contrasta bastante cuando estás en la ciudad, en la ciudad vieja, en Jerusalén, en lo que es la ciudad santa. Porque nosotros pudimos, estuvimos recorriéndonos toda Jerusalén un par de veces, pudimos pasar, Jerusalén está dividido en las cuatro religiones, y pasábamos tranquilamente del barrio de la parte musulmana a la parte judía, y no había ningún problema. Es más, estamos en la parte musulmana y había judíos que estaban pasando tranquilamente, los judíos ortodoxos. Pudimos entrar a un lugar ahora que en estos momentos está prohibido subir, que es a la Plaza de las Mezquitas. Solamente se podía subir entre la una y media y las dos y media de la tarde, porque el resto estaba reservado para la parte musulmana, en un principio. Contrasta mucho. Pudimos ver el muro, el muro de separación entre Palestina e Israel, y lo que es el Estado de Israel. Y la seguridad realmente es una seguridad extrema. Nosotros también hay que decir que nosotros cuando estuvimos allí, la cosa no estaba, no sabían producir los bombardeos en la franja de Gaza. Una compañera mía, colaboradora del documental, Eseberdo Bosque, es la historiadora que nos ha estado asesorando y nos ha estado ayudando en el documental en Hungría, estuvo en medio de los bombardeos. Y me mandaba imágenes que realmente daban miedo, o sea, imágenes de teléfono móvil, vídeos incluso, de estar tranquilamente viendo una terraza y un bombardeo que estaba cayendo. Es una situación bastante tensa. Es una cuestión política. Una cuestión política con orígenes religiosos, pero una cuestión simplemente política que en un principio, hasta que no se pongan de acuerdo, no van a poder empezar a trazar los caminos para poder solucionar el conflicto del destino. Y tenemos generaciones todavía, porque realmente yo, personalmente, en mi opinión personal, el conflicto va para bastante. Claro, pero que los que en su momento fueron víctimas, y que todavía se recuerdan, como decís vosotros en el documental, ahora se estén convirtiendo en verdugos de esa manera, yo creo que es algo que llama poderosamente la atención y que además es algo que la historia no es la primera vez que pasa. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, visto desde el punto de vista de ellos, de los israelíes, yo entiendo las medidas de seguridad, por ejemplo, que tienen allí. Dos ejemplos, simplemente para ir volar desde Barcelona hasta Tel Aviv, nos hicieron un interrogatorio, yo estuve alrededor de una hora aproximadamente, en un interrogatorio, solamente en el aeropuerto de Barcelona. Para la vuelta, para salir simplemente desde Tel Aviv ya hasta Barcelona, pasamos ocho controles de seguridad. Claro, las medidas de seguridad son extremas, pero a un nivel que incluso en España nos escandalizamos. O sea, yo entiendo las medidas de seguridad debido al problema de seguridad que tienen, pero lo que está claro es que si ambas partes no se ponen de acuerdo, el conflicto no se va a arreglar. Documental histórico, sí. Sí, sí, Belén, perdón. Tenía una curiosidad cuando estabais hablando, cuando habéis rodado en Israel y en Hungría, ¿os han puesto alguna traba a la hora de ir a grabar algún sitio o yo qué sé, en Hungría, algún sitio donde nos hayan dejado ir a coger imágenes o en Israel? Pues mira, en Hungría hemos tenido que pasar, obviamente, lo que son los permisos de grabación, como aquí en Zaragoza o como en cualquier capital. Permisos que nos los gestionan desde la productora, que ha colaborado con nosotros a Enfield, de allí, en un principio. En Israel, yo estuve en contacto con la Embajada de Israel, por si tienes que solicitar algún permiso, alguna cosa, y me dijeron, no te va a hacer falta ningún permiso. A mí me sonaba un poco extraño, un poco raro. Pero eso sí, o sea, nosotros estuvimos en el muro de las lamentaciones, tocando la piedra, grabando a tres metros de las personas, con respeto, evidentemente, y no nos pusieron ningún inconveniente, ningún problema para grabar. Resulta curioso, yo me esperaba que hubiera algún tipo más de restricción a la hora de grabar, pero tuvimos libertad para grabar en todo momento. Íbamos con una productora también de allí, una productora que tiene que estar certificada por el gobierno de Israel. Esta productora con la que estuve también colaborando con nosotros, nos hizo el service allí en Israel, no puso ningún inconveniente, ningún problema, y menos un intento que intento, lo digo así, que intentamos subir, mi director de fotografía y yo, a la ciudad vieja, a la plaza de las mezquitas, dentro de la ciudad vieja, en Jerusalén, que no nos dejaron entrar porque teníamos que entrar por el otro extremo, por el otro lado que os he comentado. O sea, ese acceso estaba solamente permitido para los musulmanes. Menos esa anécdota, que no se puede conseguir más que eso, no tuvimos ningún problema, ninguna restricción a la hora de grabar. La encrucijada llega mañana a los cines. Belén, ¿querías apuntar alguna cosa más? Sí, no, me refería más a Hungría porque es el que hacía un poco el papel de verdugo, no sé, el gobierno húngaro, porque Israel al fin y al cabo era víctima en este... Sí, efectivamente, en Hungría tampoco hemos tenido ningún problema, simplemente hemos tenido en cuenta todo el tema de los permisos, lo tienen muy restringido el tema de los permisos, hay que tener permiso para grabar en todos los sitios, en todas las partes, pero por parte de las autoridades, por parte de las instituciones, la embajada de España en Budapest no se ha abierto las puertas, hemos sido una de las pocas, por no decir la única cámara que hemos podido grabar dentro de la embajada de España en Budapest. Hemos estado en los sótanos, donde Ángel Sanbriz alojó a judíos también, en los sótanos, donde el embajador nos muestra, nos hace de Cicerón, nos enseña dentro de lo que es su casa y nos dice, aquí tuvo Ángel Sanbriz alojado a judíos, es un rato, por ejemplo, que se desconocía por completo y lo pudimos averiguar y nos lo dijo él directamente, o sea, en un principio han sido todo facilidades a la hora de grabar el documental. Imágenes que recoge ese documental, les estamos contando, se estrena mañana en los cines Aragonia, pero ¿cuándo lo vamos a poder ver? De momento vamos a... habrá que esperar un poquito. Sí, no. De momento vamos a hacer un pequeño recorrido por festivales, vamos a ver si podemos entrar definitivamente en Málaga, de momento nos han cogido el documental en la fase de preinscripción, están ahora los comités valorando todo el trámite para poder entrar. Tenemos que hacer una presentación en Hungría, en Budapest, hay que hacer también una presentación también en Israel, en Jerusalén, imagino que también en Tel Aviv, en el Instituto Cervantes, hay contactos ya con Bélgica, hay contactos también con Londres, hay también en medio entreabierto una puerta a través de Yaz Basen, del Museo del Holocausto de Jerusalén, para poder dar el salto al Atlántico y poder ir a México, poder ir también a Argentina, las comunidades judías, las comunidades de los respectivos países están muy favorables a la hora de que podamos mostrar el documental y además este año precisamente es el año en el cual debemos demostrarlos. La semana pasada fueron, hace una semana, el 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, pero este año también se celebra, el 70 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual es el año perfecto para poder difundir el documental. Esperamos poder verlo pronto, los cines también de esta comunidad, mucha suerte mañana en el estreno y los cines aragonean. Gracias por habernos acompañado, Alejandro.